Un módulo que se encuentra en el área de urgencias para la atención y quejas de los pacientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra de adorno en ese hospital debido a que ni una persona está en ese lugar para recibir las inconformidades, aunque el director de Senosocomio asegura que será en el transcurso de estos días cuando lo pongan en funcionamiento, ya que se está capacitando al personal que estará en los dos turnos atendiendo las quejas de los derechohabientes y dando asesorías para cualquier información que se requiera. Así lo aseguró el director de Senosocomio, Jesús Mateos López. De información, como usted bien lo dice, tenemos una señorita que es la licenciada Silvia Cocón que es la encargada de orientación y también obviamente recibir las quejas. Ese módulo se va a estar, un horario van a estar atendiendo en urgencias y otro en el módulo que tenemos aquí afuera. Es la misma persona quien va a atender y al futuro tener una persona más en la tarde. Es para, obviamente, ver los servicios y recibir alguna inconformidad. ¿Es para inconformidad? Inconformidad y orientación. ¿Esto va a ser 24 horas? No, 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 nada más va a ser en los turnos de 8 o de la mañana 8 de la noche. Ahorita hasta las 4 de la tarde, posteriormente ya hasta las 8 de la noche. ¿Ya está en función o aún todavía se está en función? No, estamos implementándolo, ya tiene la computadora, ya tiene el sistema de internet, ya nada más es que en alguna forma le demos ya a lo mejor en una semana ya está trabajando en un horario de, por ejemplo, es un ejemplo de 8 a 12 y de 12 a 4 el otro. Pero como están tan cerca, pues bueno, pues finalmente van a tener la misma acción. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.